¿Usted se lo imaginaría a un mulato oficiando una misa o bautizando a un blanco? ¿Se lo imaginaría puesto en un altar y siendo venerado por todos nosotros? El caso del hermano Martín es algo muy particular. No me va a ser posible poder seguir viniendo a declarar. Estoy prohibido de hacerlo. En estos días aparecen muchos iluminados queriéndose hacer pasar por santos y engañar a hombres de buen corazón. Ni un milagro más, Martín. ¡Ni un milagro más! Y al abrir los ojos aparecemos en la celda de nuestro convento. Desperté sin dolor y estaba sano. Cuando sané, había adelgazado y crecí. ¡Miren! ¡Mi pierna está sana! ¡Perdito! ¡Me veo! ¡Doña Juanita, la puedo ver! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, negrito! ¡Ay, gracias, negrito! ¿Qué fragancia tan agradable? Es como un olor a... rosas. Ese aroma natural proviene de su cuerpo. Esta es la primera vez que se abre esta sepultura después de su entierro. ¿Vamos a darle beatificación al donado Martín, sabiendo su origen? ¿Se refiere usted que fue un hijo ilegítimo? ¡Me refiero que era un negro culapo! ¡Franc Martín de Porres siempre fue humilde y obediente! Ya no nos vamos a volver a ver en este siglo. Pero si nos vemos, dudarás. ¡Gracias!